¿Podemos hablar un minuto? ¿Conmigo quieres hablar? Sí, contigo. Pensé que no me hablabas más. Esa era la idea. Hasta que vi tu anuncio en las redes. ¿Es cierto que no vas a estar más en el mundo gamer? Sí, es cierto. Hay cosas con las que no juego. Y al parecer hay otras con las que no vas a jugar más. Exacto. Estuviste ingeniosa. Luan, ¿no puedes renunciar a jugar? Sí, puedo. Ya lo hice. Es una decisión tomada. Pero ser gamer es tu pasión. Tengo muchas pasiones. Y si ser de bestia me va a alejar de vos, ya no me interesa. Es una locura que dejes de ser quien eres por mí. No, no. Sigo siendo el mismo de siempre. De bestia eres solamente una pequeña parte, pero no me define. Mira, siempre odié tu manera de jugar, pero sé que no eres una mala persona. No fue por eso que me enojé contigo. Fue porque te mentí. Ah. Si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Bueno, casi todo. El beso no lo cambiaría por nada. Mira, Luan, tú eres libre de sentirte como quieras. Todo el mundo lo es. A mí me costó mucho entender eso. Pero al final aprendí que nadie tiene derecho a decirte ni cómo ser, ni cómo vestirte, ni cómo jugar. No podría estar más de acuerdo. Ok, entonces, igual te agradezco el gesto. Y te perdono. ¿Le vas a dar otra oportunidad, entonces? Espera, no te apures. Tienes que darme tiempo, ¿ok? ¿Ok? Ok. 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 Gracias. Gracias.